Bueno, primero que es un acto para celebrar por parte del Liceo Popular, nuestro querido liceo, celebrar que se va a construir un segundo liceo en Piriápolis. Recordemos que el año que viene, todo Piriápolis tiene que estar celebrando los 60 años de construcción del Liceo Popular. Y recalco lo de Popular, es un liceo que no se concedió por gracia, sino que se conquistó porque los vecinos querían un liceo en Piriápolis para sus hijos. Querían elevar la calidad educativa de sus hijos en la zona y no tener que ir a otros puntos del departamento. Y eso lo consiguió una humilde comisión, modesta comisión, encabezada por el doctor Héctor Barrios y señalada figuras de acá, de la zona. Quiere decir que el año que viene celebramos 60 años y qué mejor que el año que viene pudiéramos ya estar inaugurando un segundo liceo. Por ahora no es la fecha, ¿no? Por ahora no es la fecha, pero vuelvo a repetir, acá el liceo se construyó a impulso, iniciativa y sobre todo a tesón de toda la comunidad que quiso un liceo y logró sacar adelante un liceo. ¿Cuándo? Usted sabe y todos saben muy bien que no tenían ni siquiera ni local, anduvieron por un distinto local acá, no tenían banco, no tenían sueldo para los profesores, los profesores eran todos honorarios. Ustedes fíjese que todos los profesores, hasta cuando se oficializó el liceo, ninguno cobró. Todos fueron honorarios. ¿Por qué? Porque consideraban que era una labor importante de servicio a la comunidad. ¿Cómo no voy a pensar que esta comunidad privada, porque está tan grande ahora, no puede sacar antes del 2020 un liceo para el año que viene, coincidiendo con los 60 años? ¿La bicicleteada puede ser un incentivo para eso? Y esperamos que sí, va a ser una serie de actos que se van a realizar durante todo este año, recordando a quien tienen la potestad y el poder de poder realizar este tipo de cambios, que Piriápolis necesita urgentemente, no en el 2020, sino que necesita urgentemente un segundo liceo en el 2018. Gracias.